La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo tienen como fruto un producto único. Bodegas Castillejo de Robledo. Siguiendo las recomendaciones sanitarias y velando por la seguridad de clientes y trabajadores, Hipermercado Leclerc, sus supermercados en ciudad y su gasolinera, a partir del 24 de marzo y hasta nuevo aviso, cerrarán a las 8 de la tarde. También, pensando en las personas de más riesgo, se dará prioridad de compra a mayores de 65 años, de 11 a 12 de la mañana. Gracias por respetar las normas. Entre todos, lo conseguiremos. En Svelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos uva, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien está aquí, con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. ¿Aún no conoces todo lo que Bar El Barrio te puede ofrecer? No pierdas más tiempo y ven a disfrutar de nuestra gran variedad de almuerzos. Desde las 9 de la mañana, nuestra cocina está a tu servicio. Y por la noche te ofrecemos tostas, raciones y bocatas en nuestras cenas. Ideal para ir con familia y amigos. Bar El Barrio. Ven a la calle Morales Contreras 16 de Soria, en El Calaverón. En Soria TV vamos a ponernos en contacto en este día de hoy con el presidente de la Asociación Soriana de Atención a la Dependencia, de ASAD, que es Francisco Javier Sanz, y a quien saludamos desde aquí. Francisco Javier, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Adrián? Bueno, en primer lugar, conocer un poco cuál es la situación en la que se encuentra también Francisco Javier y cómo se encuentran también las residencias tanto de Arcos como de Medinaceli. Bueno, en los tiempos que están corriendo ahora mismo casi da miedo decirlo, pero es cierto que no sé por qué la zona sur de Soria nos ha sacudido de manera más leve. Y bueno, tanto en el centro de Medinaceli como en el centro de Arcos de Jalón, ahora mismo no tenemos ningún caso de corona positivo y ningún caso de pacientes con compatibilidad con el coronavirus. Esto imagino que tampoco hace bajar la guardia, si acaso reforzarla, por si pudiera haber un caso. Por supuesto, por supuesto. O sea, no cabe duda de que, bueno, pues, todos son medidas preventivas que hacemos. Los primeros días íbamos matando moscas a cañonazos. Ahora parece que nos hemos puesto un poquito más, todos tenemos las ideas un poco más claras y qué es lo que realmente debemos hacer. Pero, bueno, no dejan de ser medidas preventivas. Eso no quiere decir que en cualquier momento nos pueda saltar un caso. Es cierto que ya llevamos bastante tiempo con puertas cerradas, con lo cual se supone que llevamos unos 20 días o así. Sin más el riesgo ahora lo llevamos nosotros, los trabajadores. ¿Cómo se está viviendo la situación en toda la provincia? Bueno, pues, como en el resto de España y en el resto del mundo va por zonas y no cabe duda que hay sitios que están más tranquilos y sitios en los que ha entrado el virus en los centros y es un caos. Donde entra no es que se pueda hacer mejor o peor, es que donde entra somos centros con gente muy mayor, pero no gente mayor. La gente mayor está en su casa. Tenemos gente muy mayor, con muchas pluripatologías, gente muy vulnerable. Lo cual es muy difícil con la realidad física y estructural de nuestros centros, el poder tomar todas las medidas según te las recomiendan y según te van diciendo que estructuras todo por alas. La realidad es que hay centros grandes, pero hay un numerazo, una cantidad grande de centros que son centros pequeños, medianos y que están llenos y esas posibilidades se limitan. Imagino que, claro, esa forma estructural, como decimos, es complicada y en muchos casos hay que llevarla de otra forma distinta al que se pide, ¿no? Ni más ni menos. O sea, es que hay centros que, si tienes varios positivos, es un caos. Y si solo tienes un positivo, a lo mejor tiene que, si eran todas habitaciones compartidas o estaban compartidos y está todo el centro lleno, está más complicado de aislar. Luego, al final estos son centros de mayores, somos centros sociales, con personal profesional muy bien preparado para atender a las personas, pero la atención de sus necesidades de la vida diaria. No somos hospitales, no somos UCI, que en algunos lugares han intentado pretender como que estábamos preparados para ello, ¿no? Bueno, pues esas limitaciones con esa carencia de EPIS y de personal, que ya estamos mermados por las bajas, sobre todo preventivas, y, bueno, un caos. En cuanto precisamente a ese capítulo, el tema de carencias, tanto de EPIS como de personal, ¿cuál es la situación, cuál es la fotografía a día de hoy en Soria? Bueno, pues como en el resto de los sitios. Al final, sí que es cierto que la Junta de Castilla y León está colaborando con nosotros en la medida de lo posible, que nos van haciendo llegar EPIS, pero claro, con cuentagotas, porque tampoco tienen y porque no los tienen que repartir entre todos y porque hay centros más necesitados unos que otros por el tema puntual en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, para el centro que no tiene positivos, pues bien lo que le llega para estar preparados por si acaso, pero en el centro que tienen positivos, esa preparación que haces para por si acaso se acaba en un momento. No podemos conseguir EPIS porque nos mandan direcciones de empresas donde dicen que ya hay, que nos pongas en contacto, nos pongas en contacto, como tienen, pues eso, no se encuentran, no se encuentran. Entonces, bueno, pues se lleva como se puede fabricando los caseros, los propios residentes ayudándonos a fabricar mascarillas, a fabricar batas impermeables con sacos de basura y, bueno, pues cada uno agudizando su ingenio para poder salir lo menos tocado posible. En cuanto, precisamente eso, a la fabricación casera, que también, pues bueno, siempre está teniendo, por lo que nos consta, en esos grupos de voluntarios el mayor de los cuidados, sobre todo para el caso de que se tenga que donar a centros de mayores, imagino que también muy importante esa labor voluntaria. Por supuesto, por supuesto. No cabe duda que sí que es cierto que la gente, al estar confinada en casa, tiene tiempo y nosotros hemos repartido muchísimas sábanas y tenemos mucha gente colaborando en el pueblo, en Medinaceli también, en el convento de las Clarisas de Clausura, están confeccionando aquí gente, familiares, gente que no tiene nada que ver con el centro, porque están en casa y no están confeccionando. Y, bueno, todo es bueno en el momento de que si salta algún positivo, pues todo nos va a ir bien. Pero no cabe duda que no es lo ideal y con lo que se puede realmente combatir y trabajar con una seguridad en este tema. En cuanto al personal, necesidades de personal que hay en la provincia a día de hoy, porque imagino que, claro, ante el número de bajas y el número también de personal aislado que tiene que estar en sus casas, esto también es una merma muy importante y, a lo mejor, no suficientemente preparado. No se tiene una bolsa de empleo lo suficientemente grande. Por supuesto, por supuesto. Desde ASAD hace 10 días hemos puesto en marcha una bolsa de empleo en la cual se ha ido apuntando gente dejando problemas Vitae y una empresa de trabajo temporal que se ha puesto en contacto con nosotros también para colaborar. De hecho, me consta que ayer por la tarde había 30 personas apuntadas en esa bolsa de empleo. Me consta que en alguna residencia ya han entrado a trabajar, por lo menos dos contratos han hecho efectivos, pero, claro, esa bolsa de empleo también hace falta ver luego la disponibilidad que tienen esos dos trabajadores, ¿no? Porque realmente los centros de Soria, pues es más fácil que puedan conseguir ayuda de este tipo, pero en el medio rural es más complicado. No sé hasta qué punto, en cada caso, hoy me ha llegado esta mañana que en una residencia cerca de Almazán han hecho efectivos dos contratos, pero no sé hasta qué punto en el medio rural esto nos puede venir bien o no, pero bueno, todo suma, se hace con buena intención y se puede venir bien para algún centro, pues ahí estamos. Lo que hemos hecho desde ASAD ha sido, en la asociación pertenecemos las empresas que pertenecemos, pero hace 15 días realizamos un grupo de WhatsApp para todas las residencias que han querido participar de la provincia y en la que estamos prácticamente todas y, bueno, para aportar ideas, para aportar noticias, para desde ASAD poderles proporcionar si en algo puede ser esta bolsa de empleo, para hacerles partícipes de todo lo que está ocurriendo desde dentro de la asociación, independientemente de que estén asociados. ¿Cómo está siendo ese grupo de trabajo? Bueno, pues es cierto que a días se nota cuando los centros van un poquito más, cada uno está para atender el nuestro, entonces hay días que la gente no puede colaborar mucho porque bastante tienen con atender cada uno lo nuestro, ¿no? Pero bueno, pero si, por ejemplo, los dos contratos que te digo que se han hecho, que se han llegado a un centro de esta bolsa de empleo es para una residencia con esta asociada. Si le ha venido bien, perfecto. Y, bueno, pues lo que es a la hora de transmitir a la Junta de Castilla y León que, bueno, se va poniendo contacto a través de mi persona, la delegada, pues periódicamente y le vamos transmitiendo, pues una cosa, porque una cosa son las órdenes que dictan y lo que ellos quieren hacer y otra cosa es cuando llega a nosotros la realidad de lo que llega, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es que periódicamente ella se va interesando, nosotros se lo vamos transmitiendo y si esto puede ayudarnos a alguno o mejorar en algún centro o alguna deficiencia puntual o de manera urgente en ese momento, pues bien. Está claro que toda la ayuda que tenemos no está siendo suficiente porque los centros que tienen positivos es un caos. Y luego, bueno, pues nosotros a partir de ahí, claro, todo esto de la bolsa de empleo y el que hayan quitado, hayan derogado momentáneamente la norma del personal cualificado para que podamos coger gente que nos ayude, lo que decimos es que necesitamos test para esas personas. ¿Cómo metemos gente de la calle sin hacerle un test? Y lo que sería más importante, esa gente que tenemos de baja ahora mismo por cuarentenas preventivas, si les pudiéramos hacer un test, son gente profesional que ya está acostumbrada a trabajar en nuestros centros y esas manos son las que realmente nos irían bien y sumaríamos, ¿no? Pero, claro, no las podemos traer si están de cuarentena preventiva sin realizarles un test. Decía también Francisco Javier que hay una diferencia entre lo que se dicta por la Junta y luego lo que realmente se hace. ¿Qué diferencia sería esa? No es que sea una diferencia en sí. O sea, la Junta, las ideas que tienen son buenas, la intención de ayudarnos a todos es la que es porque es, quieren ayudarnos, pero la realidad es que ellos, los EPI los tienen con cuentagotas, ellos los test que anuncian que están llegando, le están llegando con cuentagotas, a nosotros se nos ofrecen test para nuestro personal, pero la realidad es que es test para nuestro personal que muestre que puede estar afectado. Quiero decir, yo a ese personal le tengo que dar la baja sí o sí. Yo necesito traer a la persona que está de manera preventiva en casa al centro, incorporarla al centro. Y, claro, esa persona, si no tiene ningún síntoma, no me le van a hacer el test. Hasta que no haya test suficientes. Yo creo que esto también lo explicaba ayer. Poquito a poco iremos recibiendo más test, se irán repartiendo más test a todas las comunidades autónomas, con lo cual nos irán llevando más test y podremos, pues, poco a poco ir haciéndole estas a todo el mundo, ¿no? Pero ahora mismo la ayuda es buena, la estamos tremendamente agradecidos, pero en los centros donde hay positivos o compatibles con positivos, son un caos, un caos. Hay un déficit de ayuda. Imagino que también, bueno, pues muy sensibles a esta situación porque, como decimos siempre, aquí en Soria TV detrás de cada dato hay una persona, hay una familia, hay una historia y nos gustaría siempre, pues, tratarlo de la forma más rigurosa y, sobre todo, pues, teniendo en cuenta que no son datos, sino personas. Pero, claro, ateniéndonos a los datos que se nos suelen ofrecer también, tanto en residencias como en general, muchas veces, pues, y lo transmitimos también, a la Consejería de Sanidad no computan esos mismos datos. En esta situación, desde ASAT, no sé si también hay alguna reivindicación para también tener un control un poquito más exhaustivo en esos datos. Bueno, mira, los datos son datos y los analizaremos cuando todo esto pase, ¿no? A mí el tema más preocupante es la realidad que hay dentro de los centros. Quiero decir, para mí, el tener en un centro dos positivos o cuatro compatibles con positivos, si no le puedo hacer el test y no los puedo trasladar al hospital o a un centro medicalizado, el problema es el mismo. El problema es el mismo, es el riesgo del resto de los usuarios, el riesgo del resto de los usuarios que los estamos poniendo en riesgo y que nuestro personal se está poniendo en riesgo por atenderles y probablemente nos quedemos más mermados de personal y infectemos a más gente, ¿no? Porque no somos centros hospitalarios. Entonces, nosotros lo que hacemos, quiero decir, me da igual que tener positivos que tener compatibles con positivos. Si lo que quiero es poderles hacer las pruebas para saber si tengo o no tengo y los que tengo, si es posible, sacarlos a un centro medicalizado. Sé que tenemos una carencia muy grande de personal sanitario, con lo cual probablemente sea imposible, pero realmente es lo que habría que hacer. De los centros de mayores, sobre todo de los centros pequeños, habría que sacar a los positivos y compatibles con positivos a una unidad medicalizada en la que se pudieran atender correctamente como se merecen las personas y como hay que atender sanitariamente hablando y evitar el riesgo al resto de la gente mayor vulnerable que tenemos en estos centros y al resto del personal que los tiene que seguir atendiendo y que los tenemos que atender todos los días, las 24 horas. Bueno, residentes que también están haciendo ese esfuerzo de aguantar, al igual que todo el personal de las residencias desde dirección, sobre todo los que están atendiéndoles, pero sin olvidarnos cocina, lavandería, limpieza, todo el mundo. Así es, la verdad es que yo creo que en todos los centros está ocurriendo lo mismo. No creo que haya ningún caso en estos momentos con lo que nos está cayendo encima de que la gente especule con este tema. Yo por mi parte, la experiencia que tengo en los dos centros en los que estamos es que la implicación del personal no puede ser mayor, no puede ser mayor, los equipos están funcionando mejor que nunca. Es lamentable que nos tengan que llegar circunstancias de este tipo para ver lo que somos capaces de hacer y cómo somos capaces de hacerlo. Pero hay que agradecer a todo el personal que está trabajando ahora mismo en los centros de mayores el esfuerzo tan grande que está haciendo, los riesgos que está corriendo, se los está llevando a su casa, tiene sus familias y tienen que retornar. Pues igual que los sanitarios, yo no me voy a poner al mismo nivel, pero estamos por detrás de ellos, pero la implicación total y el esfuerzo hay que agradecerlo. Javier, luego también, claro, hay otro lado, el lado en el que fuera llega de repente más de un día y sobre todo hace poquito, el pasado miércoles, pues por ejemplo Arcos de Jalón, Guardia Civil, los voluntarios de las ambulancias, todo ese personal al exterior de la residencia y la verdad que ese aplauso y ese momento con el himno también de España, imagino que es un momento para recordar, ¿no? Bueno, eso es inolvidable, ¿no? Y el agradecimiento a todos ellos, a todo el personal del área de salud de nuestra zona, a los técnicos del transporte sanitario, a la Guardia Civil, a todos, y en sí y luego al resto de la población, porque todo el mundo por Facebook, por las distintas redes sociales, pues apoyando ese aplauso y dándonos ánimo, ¿no? Pues se te ponen los pelos de punta, te puedes imaginar, o sea, es algo que realmente ahí es cuando ves que la labor que se está haciendo es la mejor posible, lo mejor que está en nuestras manos por parte de todo el equipo y que la gente también se da cuenta de ello. ¿Qué mensaje mandaría también el presidente de Assad a todos los que nos están viendo? Y si nos queda también, pues eso, ya ese punto de esperanza para poder continuar y para poderle ganar esta batalla al coronavirus. Bueno, pues el mensaje yo lo tengo muy claro, o sea, esto está claro que lo tenemos que vencer y lo vamos a vencer, con lo cual todo saldrá bien, que dice el eslogan, pero a partir de ahí tendremos que montar un periodo de reflexión, creo que a nivel nacional, a nivel mundial, en todos los términos, porque son cosas que cada vez nos pueden ocurrir más a menudo y que tendremos que estar preparados para ello. Y nada, que bueno, pues estamos pasando una etapa mala, pero la vamos a vencer y a partir de ahí, pues intentaremos prepararnos lo mejor posible para que no vuelva, ánimo, ánimo para todos. Pues Francisco Javier Sanz, muchas gracias también por atendernos, por dejarnos un poquito de también ese tiempo tan preciado estos días para poder coordinar tanto las dos residencias que tiene, como también a todos los asociados y no asociados en este momento. Y bueno, desearos sobre todo mucho ánimo y que bueno, pues lo podéis pasar esta situación de la mejor forma posible. Muy bien, muchas gracias a vosotros y muchas gracias por ponernos ahí en el punto de vista de la gente y que se nos vea y al transmitir un poquito nuestras necesidades. Muchísimas gracias.